Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están acá? Rizotto y Mickey Catfanton Estamos aquí para invitarlos a este próximo viernes 18 de junio a las 13.30 horas en el gran programa de Enrique Cayullo desde España, Chile al mundo en la sección de ¿Qué se ríen los comediantes? Bueno, se han dado cuenta que los gatos siempre tienen frío están al lado la turba, la chimenea están jugando con lana no están jugando con la lana lo que pasa es que se quieren tejer un chalejo para cuando llegue agosto oye, esta semana tremendo comediante mago y comediante desde Valparaíso, baldo, mago ¿No me creen? ¡Miren! Así es amigos Rizotto este viernes 18 estaré en el programa de España, Chile al mundo con el gran Enrique Cayullo y ahí vamos a estar viendo de qué se ríen los comediantes y mientras tanto seguiré grabando la losa para que me dejen conectarme ese día ¡Gracias!